Con saldo blanco y generación de conflictos viales se efectuó la manifestación convocada por la rectoría de la Universidad de Guadalajara, que confluyó en la Plaza de la Liberación donde diferentes oradores, incluido el rector general Ricardo Villanueva, reclamaron al gobierno de Jalisco, por lo que consideran es una reducción presupuestal para la Casa de Estudios de este año. La movilización, que partió desde cinco diferentes puntos en zonas cercanas al centro de Guadalajara, quedó lejos de ser la manifestación más numerosa en la historia de Jalisco, como lo habían anunciado las autoridades universitarias, que esperaban más de 100.000 manifestantes, pero según Protección Civil, la convocatoria reunió a 46.000 personas entre estudiantes, profesores, directivos universitarios y ciudadanos. Miles de manifestantes llegaron a los puntos convocados en camiones contratados, lo que fue evidenciado como un acarreo. Además de los conflictos viales, los usuarios de Mi Macro Calzada tuvieron que bajar de las unidades de transporte porque los manifestantes cerraron el carril confinado del Macrobús y obligaron al cierre del servicio. Como habían previsto las autoridades de Vialidad y del gobierno de Guadalajara, poco después de las 10 de la mañana comenzaron los cierres viales que convirtieron el centro Tapatío en un auténtico estacionamiento. Mientras los contingentes arribaban a la Plaza de la Liberación por avenidas como Revolución, Juárez, Calzada Independencia y Paseo Alcalde. En los discursos, personajes como Natalia Juárez, Javier Armenta, presidente de la FEU, y el mismo rector Ricardo Villanueva acusaron a las autoridades estatales y al gobernador Enrique Alfaro de aplicar un recorte real al presupuesto 2022 para la Universidad de Guadalajara y reclamaron una revisión inmediata. Por su parte, el mandatario, quien realizó una gira de trabajo, insistió en que no habrá modificación al presupuesto asignado, pues el gobierno estatal está aportando poco más del 50% del presupuesto anual asignado a la UDG, que asciende a 13 mil millones de pesos y eso es más de lo que nos toca. El gobierno de Jalisco apoya como nunca a la Universidad de Guadalajara, aportamos más de lo que nos toca por ley, hemos invertido solamente en los primeros tres años en infraestructura educativa para la universidad, 56%. En tanto, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, señaló que las autoridades estatales mantuvieron contacto con los directivos de la universidad y dispusieron más de 594 elementos para mantener el orden. También hubo presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para dejar constancia del respeto a la manifestación y a los derechos de los participantes. Desde muy temprano hubo un dispositivo de una fuerza de recursos humanos de 594 elementos entre integrantes de protección civil del Estado y del municipio, agentes viales, servicios médicos y elementos policiales. Para Quiero TV, Nayeli Medina.